¡Oh, Dios mío! ¡Vani! ¡Vani! ¡No te vayas a escapar, eh! ¡No te vayas a escapar, Vani! ¿Cómo hablas, Vani? A ver, ven, platícame. ¡Oh, Dios mío! ¡Tú no platicas! ¡Tú nomás corres! ¡Lo cuares! ¡Tú nomás corres! ¿Te vas a comer mis sandalias? ¡Oh, Dios mío! ¿Quieres correr, verdad? ¿Quieres brincarte la banda, verdad? ¿Quieres brincarte la banda, Vani? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz, Vani? ¡Cucú! ¿Estás cucú? ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre, porque yo te voy a meter a tu casita! ¡Bríncale! ¡Córrele! ¡Brinca! 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 ¡No me muerdas! ¡No me muerdas! No me muevas No te comas mis sandalias, Vani No te comas mis sandalias ¡Ahí, Vani! ¡Ahí va! ¿Pasó jaula? ¿Pasó jaula? ¡Ay, qué chulo! ¡Ah, qué chulo, Vani! Aquí arriba, mira Aquí estoy ¡Ay, estás contento! ¡Estás contento! ¡Estás contento! ¡Estás contento, Vani! Vamos a hacerte cosquillas Déjate de cosquillas ¡Ay, coquillas, coquillas! ¡Vani, Vani! ¡Ay, tú, Vani, Vani! ¡Coquilla, coquilla, coquilla! ¡Volvete, volteate! ¡Chic, chic, chic! ¡Chic, chic, chic! Vamos a hacerte cosquillas ¡Ándale! ¡Acá, chico, chico, chico! ¡Acá, chico, chico, chico! ¡Ay! ¡Y te haces grande! ¡Te haces grande! ¡Acuéstate, acuéstate, acuéstate! ¡Acá, acá, chico, chico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te gusta la cámara, hijo de tu mamá! ¡Te gusta la cámara! ¡Y luego pozas! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chulo, Vani! ¡Y luego pozas! ¡Ah! ¡Cac, cac, cacá! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Oye, hijas, candotas! ¡Bye, bye! ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video.